El día de hoy pues con la ayuda de Dios damos inicio a un campeonato más aquí municipal en nuestro pueblo con la participación de 16 equipos hoy pues este campeonato se va a llevar a cabo en dos sedes tanto acá en el en el estadio acá de municipal como allá en la libertad dos grupos así después de que nos llena de mucha satisfacción porque vemos que hay bastantes equipos que están participando en este campeonato y más que yo quiero mandar un mensaje a todos a todos los participantes que más que una competencia sea una convivencia deportiva en donde todos podamos unir lazos de amistad de solidaridad a través del deporte nosotros desde el inicio de nuestra gestión pues dimos todo nuestro apoyo al deporte en todos los niveles en todas las categorías y pues ahora estamos apoyando este campeonato municipal representó al equipo deportivo san pedrito agradecido con el señor alcalde por la oportunidad que se los da estar tanto con él va y con dios va que se nos da la oportunidad de estar aquí otra vez juntos creando el deporte va que es un deporte bueno va que es mejor eso y no andar en otros la calle va y yo les agradezco mis palabras estoy agradecido con él va y que dios lo bendiga va y que siga adelante va y con todo su equipo de trabajo va me siento muy contento estar participando en este campeonato y espero en dios que todo salga bien y que nos vaya bien le pido suerte a todos los equipos y gracias pues que me dan la oportunidad para estar aquí y decir estas pocas palabras pero si la verdad que me siento feliz